M.C.M. 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 No hay otra forma mejor de llegar al balcón de una linda muchacha Serenata borracha, borrachita, por esas callecitas hasta la madrugada Báilala, gózala, mi serenata borracha Vengo como borracho y con cese serenata Y para beberte alegre, traje rota, traje rota ya Tu papá, padre ya sabe que tu mamá, mamá no quiero Los demás serán cucú, cucú, cucú cuando más casemos No hay serenata, ni trago, ni trago que no haga llorar la guitarra No hay otra forma mejor de llegar al balcón de una linda muchacha Serenata borracha, borrachita, por esas callecitas hasta la madrugada Báilala, gózala, mi serenata borracha Venga No hay serenata sin trago, ni trago que no haga llorar la guitarra No hay otra forma mejor de llegar al balcón de una linda muchacha Serenata borracha, borrachita, por esas callecitas hasta la madrugada Báilala, gózala, mi serenata borracha Báilala, gózala, mi serenata borracha, por esas callecitas hasta la madrugada